Emanuel Fernando, ¿dónde está? El chavo, el chavo, mandáselo a vos, un saludo, el primo del chavo. ¿Qué canto no está para vos? Ay, se le cae. ¿Y qué cantamos? Ahora sí. ¡Perdona el sonido, por Dios! ¿Empieces yo? Ay, no sé qué día estoy. Siempre sé que tengo aquí. De cinco minutos perdido. Las letras para hablar de amor. Yo sé que no tengo palabras. Algo a vivir. Ya les voy a perder. Por eso no te lo he hecho esta noche. ¿Sabes? Y te lo he hecho esta noche. Por eso aprovecho esta noche. No más, no puedes entender. No te lo he hecho por las letras. Solo me importa mi mujer. No te lo he sentido o no. No me importa. Le doyись. No, no no. No te hagas nada. No, no te lo he hecho. No, no y... Po you google me o the tools? No te lo he hecho. Levanta los brazos, mujer Y ponte esta noche a bailar Que la muestra de ese agua del río Me esclada, por favor Gracias Aplausos para la regla de la noche Gracias, gracias 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 Aplausos para la regla de la noche Levanta los brazos, mujer Y ponte esta noche a bailar Que la muestra de ese agua del río Me esclada, por favor Fuerte, 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 Fuerte el aplauso ¡Sobre un poco de higiene! Gracias, Basila. Gracias, mamá. En esta banda viene la hambre. Y hoy venimos a hacer el aguante. Para todos. Gracias. Gracias. Vamos. La rompiste. Tuve un stage en la bandana Sanford ahora. ¿Cómo lo hago? Así que te deseo lo mejor. No, te deseo. Gracias. Gracias por elegirme. Gracias, Basila.